vuelve la eliminatoria y vuelven los palpites de la barra no vuelve después que se suspendió la cuarta y quinta la quinta y sexta fecha bueno vamos para la séptima la octava entonces ahora vamos a hablar de la séptima apenas con palpites únicamente sin mucho rodeo pero primero quiero mencionar acá a Débora Rodríguez esta uruguaya que ganó la medalla de oro en el sudamericano Panamericano o algo así de Guayaquil y clasificó para el mundial de atletismo de eeuu ganó la medalla de oro en atletismo y bueno como me supe de última hora yo vivo afuera no tuve mucho tiempo para buscar más informaciones pero va acá mis aplausos para Débora Rodríguez que coloca uruguay allá en el lugar más alto del podio y bueno clasifica para el mundial que se ha realizado el año que viene gente i Gracias. 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 0. Ojo. Maiko fue el único que acertó la final de la Champions. Después vamos a conversar sobre eso. Vamos para el partido de Argentina y Chile. Acá. Argentina y Chile. Después, por último, doy mi palpite de todos los partidos. Argentina y Chile. Cedric. El mexicano dijo que... El mexicano. Moisés y Caliente dijeron que va a ser Argentina 2 a 1. Chito y José Carlos también. Argentina 2 a 1. Macca y Jonathan, el mexicano, dijo que va a ser Argentina 2 a 0. Maiko, Cristian, Pablo y Marcelo Medina va a ser empate 1 a 1. El Tato y el Guille. Los argentinos fanáticos dijeron que va a ser Argentina 4 y Chile 1. Fauser dijo que va a ser Argentina 3 y Chile 1. Samuca, Loco, Seba, Harry. Dijeron que va a ser 2 a 2. El muñeco y el tuti dijeron que va a ser 0 a 0. Mucho empate. Me gusta eso el empate. Es el mejor escenario posible empate. Vamos para Brasil. Ahora, no, a ver. No, Perú, Perú, Perú y Colombia. Perú y Colombia. Vamos arriba. Perú 0, Colombia 3. Maiko, Guille, Cedric y Jonathan. Dijeron que va a ser Perú 0, Colombia 3. Pablo en Durano dijo que va a ser Perú 3, Colombia 4. Va a ser un partidazo. Bueno, Moisés y Chito dijeron que va a ser Perú 1 y Colombia 3. Perfecto. José Carlos, Marcelo Medina y Loco Seba dijeron que va a ser Perú 2 y Colombia 1. Fauser, Maka y Tuti dijeron que va a ser empate en 2 a 2. Harry dijo que Perú gana 3 a 2. Tato y Zamuca apostaron en el 1 a 1. Caliente y Muñeco, creatores. Mario Muñeco dijeron que va a ser la moto. No para de haber barullo. Dijeron que va a ser Perú 0 y Colombia 2. Y Cristian en Artigas dijo que va a ser Perú 3 y Colombia 1. Es eso. Vamos para el partido de Brasil. En Brasil, de nuevo la moto. En Brasil, Cedric y Jonathan dijeron que va a ser Brasil 2 a 0 junto con Zamuca. Cristian y Chito 2 a 0. Cedric, Jonathan, Zamuca, Cristian y Chito dijeron que Brasil gana 2 a 0. Está acá. Está todo acá. Pablo dijo que Ecuador gana 4 a 1. 1 a 4. Brasil 1, Ecuador 4. Moisés dijo que al revés. Va a ser Brasil 4, Ecuador 1. José Carlos, Fauser y Caliente dijeron que va a ser Brasil 3, Ecuador 1. Guille, Brasil 5, Ecuador 1. Marcelo, Medina, Loco Seba y Muñeco. Brasil 3, Ecuador 0. Maca, Brasil 2, Ecuador 1. Harry, Brasil 5, Ecuador 2. Tato, Brasil 2, Ecuador 2. Tutti, Brasil 0, Ecuador 0. Y Maiko, Brasil 1, Ecuador 0. Es eso. Ahora vamos a los palpites de Uruguay. Acá se complica. Vamos arriba. A Uruguay nomás. Chito y Cedric dijeron que gana Uruguay 1 a 0. Jonathan, Fauser, Harry, Zamuca, Moisés, Caliente y Loco Seba dijeron que gana Uruguay 2 a 1. Pablo y Cristian dijeron que gana Uruguay 3 a 2. José Carlos, Marcelo, Medina, Tutti y Muñeco dijeron que Uruguay gana 2 a 0. Maca y Guille dijeron que Uruguay gana 3 a 0 de Paraguay. Tato dijo que Uruguay gana 3 a 1 de Paraguay. Y Maiko dijo que Uruguay pierde. Pierde 0 a 1. El único palpite. Y peor que el que fue el único que acertó. En la final de la Champions. No puedo creer. No, 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 no. Voy a descualificar a mi cuñado de acá del canal. No. Maiko, cuando vayas a darle like te va a dar un choque ahí. No, 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 no. Gente, el escenario es ese. Ahora mis palpites. Bolivia 2. Para mí yo quería que todos empataran. Es el mejor escenario. Pero no es como nosotros queremos, ¿no? Entonces vamos. Bolivia 2. Venezuela 2. Uruguay 4. Paraguay 0. Para los contras. Argentina 0. Chile 0. Perú 1. Y Colombia 1. Y Brasil 4. Ecuador 0. Pero está, eso ahí es. Es eso. Gente, ese es el mejor escenario posible para la eliminatoria. ¿Está? Porque estamos mal. No estamos, no estamos nada bien. Estamos quinto. Estamos quinto con 6 puntos y el líder de Brasil con 12. Tenemos que ganar y apostar en empates. Es eso. Gente, vamos para la octava rodada. Este vídeo va a ser bien simple, rapidito y ahora no, no. Sin mucha frescura de edición es eso. ¿Está? Ok. Vamos para los partidos. Vamos para los partidos. Y en la octava rodada va a haber rodada de palpite también. Ok. Escríbase. Den like. Compartan. Hagan lo que quieran. Y bueno, vamos arriba. Vamos Uruguay. Hoy es Uruguay nomás.